El Instituto Nacional de Migración anunció que se suspendía hasta nuevo aviso la atención de sus servicios en la Oficina de Regularización Migratoria Zona Sur, ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula, debido a que cientos de migrantes intentaron ingresar en el inmueble de forma violenta. Esta decisión se produjo tras varios choques de un grupo de migrantes con las autoridades, donde llegaron a irrumpir en la sede del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, una ciudad fronteriza con Guatemala en la que miles de migrantes han estado varados durante semanas e incluso meses. Según constató EFE, este martes 22 de marzo Tapachula amaneció en relativa calma, si bien un grupo de unos 200 migrantes evalúa si durante la semana saldrán en caravana apoyados por activistas, mientras que otros tantos se habrían movilizado ya hacia el norte. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación del país, y las autoridades mexicanas han interceptado a 73.034 extranjeros con estancia irregular en territorio nacional entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, según informó recientemente el Instituto Nacional de Migración.